¡Hello Dios! Bienvenidos a un... Iba a ser nuevo, pero no es nuevo, a un vlogmas. Hoy empiezo a grabar el que será el primer vlogmas de este año. Yo aviso para navegantes, este vlogmas no va a ser diario. Todos los vídeos que suba este mes desde este, quitando el house tour, van a ser todo vídeos tipo vlog. Llevándoos pues hoy a comprar las decoraciones y a decorar la casa, otro día vamos a ir a un mercadillo muy chulo en Yokohama, otro día vamos a ver unas luces especiales de Harry Potter que han puesto ahí en Tokio, o sea, ¿me haces eso? O sea que todos los planes que hagamos de ahora hasta final de mes con el canal van a ser todos navideños, por eso es un vlogmas. Hoy lo que vamos a hacer es que tengo que salir ya de ya porque me van a retocar las extensiones, de hecho se me han caído como 3 o 4, las tengo guardadas, las cogemos. Mirad, las extensiones caídas, pobrecitas. Hoy me las vuelven a poner en la cabeza. Llevo 60, no, 70 piezas como estas. ¿Vosotros habéis llevado extensiones alguna vez? Nos vamos para allí, me retocan las extensiones y cuando Chris termine lo que está haciendo, creo que nos vamos a ver porque ya también tiene que comprar su decoración. Que yo chicos, la decoración básicamente va a ser el árbol de Navidad, que lo voy a poner como por aquí, así que, o por allí, bueno no lo sé, la cosa es que va a ser el árbol de Navidad. Quería comprar unos rosita muy mono, como este de aquí que vi en Frank Frank, pero está sold out en todas partes y es que no me extraña porque ya estamos a 3, 4, 5, a principios de diciembre, así que vamos a ver qué podemos hacer, vamos a ver cómo arreglamos el pelo, que por eso voy sin peinar y bienvenidos al primer vlog más. Ya casi me han quitado todas las extensiones, ya se han quedado desde la parte de atrás. Mi pelito está corto, o sea, no, no muy corto, pero corto en comparación, corto. Pero bueno, ahora me las vuelven a poner y ya están, son las mismas, pero subiéndolas a la raíz de nuevo. Maquia me acaba de pedir que grabe un TikTok, ¿vale?, para su cuenta, que de hecho os estaré dejando el cajito de información por si queréis verme hacer el más absoluto ridículo, que me encantan estas cosas, ¿eh?, por cierto, aquí estoy, subo hoy. Vamos a ver qué tal sale. Esto es el color, van a retocarme la raíz un poco, y aunque ahora se vea blanco, luego quedará este castañito que yo creo. Ahora tengo que esperar 5 minutos a que esta movida cristiana me haga efecto y ya me lo quitarán. Y a lo siguiente, que lo siguiente es las extensiones. By the way, quería preguntaros, si os hacía aburrido que siga grabando vlogs o cosas así las veces que vengo a la peluquería y coincide que estoy grabando un vlog, porque cuando me he hecho cambios de looks más radicales, como por ejemplo esto de aquí, o cosas así que quizás sí que ameritaba para hacer un vídeo propio, he hecho un vídeo propio, pero hoy, por ejemplo, estoy grabando un vlog más y me tocaba venir y he abierto aquí, pero quizás preferiríais dejar de ver la peluquería, porque igual os lo he enseñado ya muchas veces. Déjame en los comentarios qué os parece. Si os aburre la peluquería, corto de peluquería en los vlogs. Dejádmelo por aquí. Ya estamos apurando. Ya estamos terminando. Ahora ya en cuanto me termine de peinar, me ha cortado un pelín un flequillo porque lo he tenido muy largo, me coloca las extensiones y a volar. Pues ya me ha terminado el pelito. La verdad es que estoy muy contenta. Las extensiones básicamente cada mes, un mes y medio como máximo, tienes que venir a que te las suban, pero más allá de eso, pues todo muy bien, la verdad. Por cierto, si queréis ver el TikTok cómo ha quedado, lo tenéis, pues, en el perfil de maquina. Al final le ha venido una amiga a buscarme y hemos venido a cenar en un sitio que le gusta mucho. Mi amiga es tímida, así que no quiere salir, pero decirle, puede dejarlo en los comentarios. Ay, yo no sé cómo se iba a hacer. Perdón, que no se han llamado para esperar dentro. Hemos venido al Ichiran Ramen, que es un sitio de ramen súper famoso entre japoneses y extranjeros. Y sé que quizás no es el mejor ramen de Japón, pero mi amiga, que es japonesa, por cierto, lo gusta mucho, así que aquí hemos venido. Yo no suelo comer ramen porque la pasta tiene gluten y yo personalmente no debo comer gluten, vosotros seguramente sí. Pero estamos celebrando una cosa y, pues, aquí estamos. Es muy sencillo, se pide al principio, metes el dinero, seleccionas lo que quieres, pides el cambio y luego al llegar te sientas, das el papelito y te lo sirven. Luego te tapan y es como pa' uno y muy rápido, la verdad, este sitio. Así que me temo que la decoración nadideña iremos a por ella. Mañana no puedo porque he quedado con Cris para un sitio, pues, pasado. Creo que pasado. Pero antes de seguir con el vlog más que estéis viendo, que ya veis el fondo, qué bonito está, quiero hablaros del sponsor del vídeo de hoy. De hecho, creo que el fondo es un spoiler. El sponsor de hoy es Elsa Speak. Es una aplicación única, literalmente, que te ayuda a darte cuenta de tus errores en la pronunciación del inglés, que sabéis que los míos son muchos y abundantes. La gramática no es tanto el problema, entenderlo no es el problema, mi problema es pronunciarlo correctamente, que se entienda qué narices estoy diciendo y para eso Elsa me puede ayudar mucho. Según cómo pronunciar la palabra, luego vais a ver a mí pronunciar la palabra y utilizar la aplicación, que es una fantasía, te da una puntuación según lo que te acercas o no a un nativo del inglés. Todo se basa en repetir frases y palabras que la propia aplicación enseña, por lo tanto, lo bueno es que también vas a aprender frases y palabras sueltas de tanto leerlas y entender el contexto. Ahora mismo tenéis más de 1.600 lecciones con las que podéis practicar y más de 40 topics, así que seguro que encontráis algo que os guste. Hay una pequeña parte de la aplicación tipo red social con la que puedes conocer gente, hacer amigos o incluso competir por ver quién es el que mejor habla inglés de todos. Si cuando estáis utilizando la aplicación no conocéis alguna palabra, no os preocupéis porque dentro de la app también tenéis un diccionario. Así que menos charla y más enseñar cómo funciona Elsa y, mejor dicho, cómo utilizo yo Elsa. Really awesome stuff, actually. Lots of changes. Really awesome stuff, actually. Lots of changes. Ah, bueno, casi correcto, 71%. Suenas como un hablante nativo. Olay. Es el awesome, que es awesome, que es como stuff. O sea, es como una A, esa me cuesta. Actually, que marco mucho la A y la T cuando no debería marcarlo tanto porque Elsa es inglés americano. Well, don't keep me waiting. Spill the beans. I got moved to another department. That's why you haven't seen me. I got moved to another department. That's why you haven't seen me. ¡Eh, vale! Suena el 85% como un hablante nativo. El got, no es got, scat. El moved. Yo digo moved, literalmente con vd. Moved y el resto pues no hay nada. We're in the other wing of the building. We're in the ODA wing of the building. Casi correcto. ¿Eh? Suente fallado en el ODA, que es ODA, y el building, que es building. Mola mucho la app, así que darle una oportunidad, chequearlo todo. Lo bueno de esto es que, como habéis podido ver, tiene un traductor simultáneo, le podéis dar al traductor o ir directamente al diccionario. Así que si alguna palabra no la captáis, fantásticamente Elsa os puede ayudar. Así que si queréis verme, dentro de poco, utilizando esta aplicación en directo, estar muy atentos a la plataforma moderada, porque ahí tendréis más información sobre Elsa y me podéis ver hacer el ridículo en directo. Gracias Elsa por esponsoritar este vídeo y seguimos con el vlogmas. Hoy toca días sin maquillar, hoy es domingo, al final de ayer estuve malísima y no pudimos ir donde queríamos ir, hemos tenido que cambiar los tickets de día, Cris y yo. De hecho, Cris está por ahí. Cris, di hola. Hola. Cris está por ahí porque ha pasado la noche aquí en mi casa y ahora nos vamos a comer. Y me da hasta vergüenza porque es que en casi todos los vlogs, ¿veis? Que comen en el mismo sitio. Pero es que claro, si voy una vez a la semana y ese día grabo vlog, pues lo vais a ver. Voy a ir al cura, Susi, porque es muy barato, es muy fácil, está rico, nos gusta dar dos, no tiene gluten. Así que vamos a ir a eso y luego ya por fin a comprar las decoraciones de Navidad, que tengo unas ganas que me muero. ¿Estás ready, Cris? Estoy ready. Vámonos. No me lo puedo creer, tenemos premios. No puedo abrirlo. ¿Lo hago yo? Sí, pero yo. Ha tocado el niño que llora. El niño que llora. Para tu mochila, ya tienes tres, ¿no? Sí, tengo los tres. Este tío quería que era el chiquitito rosa este de aquí y lo voy a poner detrás en los streams porque he cambiado la distribución del cuarto y lo quería para ponerlo detrás. Y que pudisteis verlo mientras yo estaba haciendo el stream, así que lo cojo, que no se lo lleve nadie y vamos a seguir viendo. Ojo, el que queda tan bien ya es el blanco de 180 centímetros, que es ese de ahí. Mirad, Ceci, este es una pasada. Pero me parece excesivo, o el árbol o yo. El blanco de 180 es muy bonito, pero o el árbol o yo. O sea, si estuviese en 150, pero no, no, no. Este, este. Cris ha cogido otro y viene con todo. Con la estrellita, las decoraciones, las luces, el chain, las partes del tren. Del tren. Del árbol, las patitas y el tapetico para que no quede feo. 5.000 yenes. Din, din. Tía, me compré un piticli para que nos cante de fondo. No sé si eres mi amor. Como con Jasmine Colesita. Me encanta porque llegas aquí, que es la entrada ahumotesando las luces que os grabé ayer. Y está todo el mundo como loco, fotógrafos, selfies. Hay un árbol preciso de Cartier que ahora vamos a ir. O sea, me encanta esta zona. Zara ha sido un fracaso, os lo voy a decir. Salimos con lo puesto, no he comprado nada. De momento solo tengo el árbol y el piticli para decorar. ¿Pero qué es esto? Vamos a ir al Nitor y espero que Nitor y no me defraude, por favor. ¿Tú qué dices? ¿Nos va a defraudar? No, nunca defraude. Nunca. Oye, no has salido hoy, ¿quieres salir? Hola. Qué raro vernos a las dos sin maquillar en cámara, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pero igual de guapas. Dejadlo en los comentarios. Están desesperadas por un pincho de tortilla y una paella de incondiciones. Ya hemos visto una cosa llamada Spain Bar, el vuelo. Que de hecho quiero que miréis las escaleras. Son. Y eso es aquí, meme de David Bisbal. Y Cris está viendo el menú, ¿qué opinas del menú, Cris? No, no es bueno, está todo en japonés. Pues bueno. Ay, no se están fallando. ¿Lo es bueno? Ay, es una paellera, es una paella. Entonces igual. Pero que tienen paté, lo pone donde estaba aquí. Paté de campaña. Pero pone charcuterie, porque lo pone... Y luego pone... En qué pasta rice. ¿Esto? ¿Qué, esto es francés o es español? No, no os gusta. Fuera. Ah, por otro. Lo siento mucho. Ahora es cuando me dicen los comentarios, es el mejor bar español del mundo, no sé qué, de todo Japón y ok. Encontraremos aquí más decoración aparte del árbol. Pero los árboles de aquí también son bonitos, ¿eh? No son rosas, pero son bonitos. Las luces, pero son como de muchos colores estas. Sí. Las piñas... Esto es que igual queda pobre, solo esto, ¿no? Son cuatro renos, efectivamente, un poquito pobre. Christmas en blanco. Bueno, sí, junto a Christmas y los cuatro renos, no, estilo pobre. No sé cómo decorar mi casa. ¿Se está llenando? Pero se va a oficiar. A ver, qué chulo, ¿eh? Pero el motor se llego no vuelve loca. Sí. Qué chulo. Me gusta esta. Que es como una velita falsa y dentro está el papá no la purpurina. ¿Esta sí les queda? No sé si les queda un problema, pero si les queda me la llevo. Son luces rosas. ¿Sí, no? Son luces rosas. Yes. Es éxito rotundo. Juego de los 8.000 lleves, ¿eh? Oh my god. Pero vienen 200 bombillas. Puedo utilizarlo en dole y empapelar, no sé, la casa de bombillas rosas, ¿eh? ¿Os creéis que da igual las tropecientas tiendas que hemos visto? Bueno, hemos visto tres. Tropecientas, tropecientas. Vamos a tener que ir a la ISO. Porque no hay... ¿Girnalda? Se dice en español. ¿Es pumillón? Es... ¿Girnalda, no? Pero eso es pumillón. En mi casa digo espumillón. Yo digo... Decoración de Navidad. No sé cómo le llamo. Espumillón. Bueno, pues espumillón no ha habido ni en Nitori, ni en Zara Home, ni en Frank, Frank. Paco, Paco, como decimos Cris y yo. Así que... Ya está el daiso cerrado. Tendremos que ir mañana. O tendré que ir mañana. Todo el tuyo y yo el mío. Anda por separado. Nunca más volveremos. ¿Estás juntos? No. ¡Hello! Ya he terminado todo el trabajo que tenía que hacer por hoy. Son las 4.23 y me dispongo a decorar toda la parte de atrás con la que compramos ayer. Tengo preparado aquí un té mancha en esta taza que me compré en Disney. Y... Vamos a ver cómo queda. Como podéis observar, he cambiado la distribución del salón. Ya sé que no tenéis el house tour. Lo tendréis dentro de poco este mes. Sí o sí lo tenéis, os lo prometo. Pero no lo he hecho todavía. Ahora tengo aquí lo que es el escritorio para la zona de trabajo. Y así tengo un fondo un poco más lindo. Aunque lo tengo que decorar, obviamente, luces, cosas y tal. Y allá tengo el sofá. Me impide un poco la entrada de mi cuarto, pero bueno. Os lo explicaré todo mejor cuando haga el house tour y ya me decís vuestras opiniones. Voy a ponerlas por aquí, por algún lado. No sé dónde. Voy a ponerlas por algún lado para que veáis un poco cómo preparo la decoración. No sé si voy a montar el arbolito ahora. O lo voy a montar en un rato porque eso es cuatro y media, cinco, seis, siete. En tres horas tengo stream. Así que quizás os deje por aquí también unos clips de lo que hagamos en stream. Si hago el arbolito ahora lo veréis ahora, si lo veréis luego. Y si no, pues hoy es el primer stream dedicado a la Navidad. Con cartas navideñas, con challenges navideños. Así que es muy... Creo que va a estar muy bien. Y si no sabéis de qué va nada de esto que os estoy contando, podéis pasar a este vídeo de aquí. Que subí hablando de lo que hago en esa plataforma morada. Ya estamos. Ahora sí le encaja el pecho. Vamos. Ahora ya puedo cerrarlo. Madre mía, menuda ingeniería. ¿Para montar el pollo estoy haciendo, chaval? Menuda... Como no baile ahora, lo tiro por la ventana como no baile. No, es súper lindo. Pero espero que baile. Las peanas tienen purpurina. Qué lindas. Bueno, ya he fijado. Fantástico. Mereció la pena. ¡Uh! Está ya está, ¿eh? Luego compré estas velas. Vamos a ver cómo quedan en el fondo. ¿Vosotros decís que se va a ver la luz por aquí o esto es demasiado denso? Porque igual es demasiado de... Vamos a probarlo. Vale, chicos, malas noticias. Para la vela esta solamente quedan dos pilas. O sea que esta de momento se queda... Hórfana. ¡Ah, no me jodas! ¡Que son tres pilas pequeñas! Dime que tengo una más por casa, aunque sea... ¡Que son tres! ¡Me cago en la... Es que ¿por qué no leo nunca las estrucciones? Vale, 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 vale. Vale, vale. Éxito moderado. Hay una. No sé si está gastada o no. ¡Ah! ¡Ojo! Ojo que sí se ve, ¿eh? It's Christmas tree. It's Christmas tree. It's Christmas tree. It's Christmas time. No, no, no. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué pena, coño, que esta no... Que queda buenísimo. El set de luces estas... De puta madre. A ver cómo queda esto. Por favor, dime que queda bonito porque después del árbol es lo más caro que compré. De verdad, así encontró las cajas. Es que no abro ni una bien. Que no habré hecho yo cajas en mi vida, ¿sabes? O sea, que es que no solamente... ¡Oh, Dios! Son las que me llegan. O sea, es que yo no solamente he trabajado de dependienta y haciendo paquetes. Es que mi familia tenía una tienda y yo toda la puta vida he hecho cajas y he visto hacer cajas. Y cerrar cajas y montar cajas. Pero me ha calado lo justo. Eso sí, te las cierro en un santiamén. Es increíble. ¡Uh! Bueno, mira. Así se me... ¡Uh! ¡Oh, Dios mío! El cordón verde, ¡qué feo! La madre que les parió. Podrían haberlo puesto. ¿Qué cordón verde más feo, hijos de puta? O sea, tengo aquí cuerda. Mira. ¿Os acordáis que estuve dudando entre coger esta ola que era el doble? Yo creo que con esta ya... Ya papiando. Vale. Lo he distribuido así. Como por encima dos peluches, la velita por delante. Igual luego bajo el combini. Venís conmigo y compramos las pilas pasabela de ahí. Bueno, voy a encenderlo. A ver cómo queda. ¡Ah! ¡Éxito! A ver si lo es... Bueno, que queda mono, ¿no? A ver. ¿Cómo se ve en cámara? Ah, bueno, queda mono. De momento solo éxitos, ¿eh? Os lo voy a decir. Un neoncito aquí que pusiese en Siendo el Christmas, claro. Sí, pero bueno. Un neoncito aquí que pusiese en Siendo el Christmas. El fondo va así y ha venido Cris al terminar de hacer lo que estaba haciendo. Y de momento las luces van así, pero mañana tenemos que iros y vale conmigo. A comprar... A comprar, a comprar la parte de arriba. Pero sí. En cuestión de media horita, un pelín más creo, empieza ya el stream. Y estoy preparando todas las cartas, como esto, el Papá Noel. Tico Papá Noel que perrea. Si no sabéis de qué os hablo, fraternity, de qué pasa por un stream. Las cartas de... O sea, las gafas y un montón de cosas. Así que estoy tope ready. Ya estoy súper ready para empezar el stream. Ya está la cuenta atrás. Al final el fondito ha quedado así. Oye, ni tan mal. Es decir que ni tan mal. Podría ser mejor. Y ya irá mejorando hasta final de mes, pero de momento ni tan mal. Y os voy a enseñar la pantalla de lo que yo veo cuando estoy esperando a que empiece el stream. Mira. Esta soy yo. Esto es una ruleta porque luego voy a hacer un sorteo. Y esto es lo que estoy viendo. Tengo esto fatal y te lo tengo que arreglar. Así que esto lo enseñé mejor el otro día. Esta es la música que he puesto. Y nada, está la cuenta atrás. Este es el chat. La gente hablando. El de abajo. Los de abajo, que son en matrimonio, son un poquito cerdes. Os lo voy a decir. Mon Ligtx-bajo quiere que te pongas un gorro de Papá Noel durante tres minutos. Vamos a contar el salseo como se tiene que contar. Mientras llevo el gorrito yo no los escucho, ¿vale? Así que... Si pasa algo, pues bueno. Me he pasado un rato esta tarde intentando ponerlo todo lo mejor posible. El Papá Noel perrea. Y esto no os lo he enseñado todavía. Mira, lo voy a enseñar. Como agradecimiento a la Rai. Y tiene diferentes... No para porque cuando escucha que alguien habla, se pone a cantar. Entonces yo no voy a parar de hablar. ¡Ah! ¡Jasmine! Se ha despertado. La tenéis por aquí comiendo. Le podéis ver el culo. ¡Jasmine, bebé! Luego te saco y juego contigo. Con cuadros y a lo loco quiere ver al Papá Noel Rabero cinco minutos. Este baile es para ti, Pilar. ¡Uh! ¡Qué susto! Yo vine aquí por el meneo de Butinoel. ¡Ay, lo tienes! Durante cinco minutos cada X voy a ir dándole para que lo veas bailar. Acabo de ver a Jorge que está ahí pagando. Vamos a esperarle aquí. ¿Quién no sabe que lo espero aquí? Amigos, estamos en el Pokémon Café. Estoy muy contenta. Pensaba que no nos iban a dejar entrar, ¿eh? Pero está medio vacío. O sea, si es que si te fijas, como no nos van a dejar entrar, les sobran mesas. ¿Quién entra hoy? ¿Pikachu o Eevee? Yo creo que vienen los dos. ¡Ay, ojalá! Una encima de otro. Una encima de otro, fantástico. Una jabardina encima. Así que estamos eligiendo qué vamos a comer. Pero ahora lo voy a enseñar en el menú. Pero por cierto, Jorge, ¿quieres decir algo? Pues nada, estoy muy contento de estar aquí. Muy cansado, como los dos muy cansados. Pero muy excited. A ver, ¿qué tal? Y esto es el café que puedes pedir que tenga con el Pokémon que quieras, en realidad. Yo lo quiero todos. Me tendría que beber exactamente 493 cafés y no me da la paga para eso. Así que, pues, no sé. ¿Y a qué urgencias contra Ricardia? Yo, yo Torchic, o sea, yo lo tengo claro. Yo un Torchic. Torchic está... Ah. Si no me equivoco, cariño. Es que yo no me sé el número de Torchic. Es un crack. Yo me lo sé porque estoy un poco... Esperamos a ver. Bueno, pues esa con taja de Pikachu también. Con taja de Pikachu. Sí, porque la de Ivy la tengo. Dale, cariando sonores. ¡Hala! ¡Pum! Se acabó, ya no he vuelto atrás. ¡Hala! A pagar 7000 lerele. ¡Hala! A ver que nos ha tocado de manteles. Ahí me ha tocado... Ah, este es Chimchar, ¿no? A mí me ha tocado que ya se te ha presentado una cosa... Ah, bueno. Pokémon Café. Son muchos Pikachu. Es muy bonito también. ¿Te doy? Dale, dale, venga. Ah, no... ¿Qué? ¡Ah! 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 Ya, ya yo... Bueno, pero... Ay, el tuyo es mucho más lindo de otra parte. ¿En serio? Es que yo Piplaf lo adoro. Adiós. Adiós. Ay, qué bonito. Va, si coges el ángulo correcto hay un Pikachu de fondo también... Ay, Lolo, tapa el vaso. Ay... Magia. Ay, está el Pikachu. Ay, qué bonito. Ay, qué cositas. Qué lindo. Hay siete millones. Me da mazo de pena pero me voy a acceder a Torchi A ver cómo está Torchi Bueno, es todo espuma de momento Pues he de decir que es un café que está de puta madre Jorge, ya se ha ido pero nosotros nos quedamos en la tienda Pokémon un ratito porque yo no la he visto y aún tengo un poco de rato y a ver, vosotros qué decís, dejad en los comentarios, compraré algo o no compraré algo Hay un montón de merchandising nuevo y ahora va a parecer una psicópata hablándome al espejo a mí misma pero hablando todos a vosotros, no sé De momento está ganando el que no me estoy comprando nada Aún me queda la mitad de la tienda, llega la parte de los peluches y la de... ¡Ay, un celibisign! La parte de los peluches y la de los complementos ¿Qué cojones es eso? Esto es feo, ¿eh? Es tan feo que me gusta No way ¿Y cómo es la parte de los peluches? ¿Cómo es? Es que es increíble Os voy a enseñar una de las mayores pasadas del Pokémon Café que es la Pokédex Primero podéis cambiar el idioma y podéis ponerlo, oh, español, vale, en español Entonces tú ahora tienes que como que seleccionar en plan, psíquico, volador, roca, fantasma, a ver qué hay Pokémon fantasma Y literalmente es la Pokédex, que es este bicho tan bonito, este tiene bien la legendario Este me suena, claro, este es el tema que he jugado yo Esto es del ultrason o del escudo, ahí no me acuerdo, es cuando me decís de ninguno ANSI Sea como sea, me lo compro, es muy bonito Tiene que hacer el escudo, ¿no? Y es punto débil, fantasma, siniestro Estos son sus stats Su peso es con Mariah Carey, Skinny Queen, altura de 2 metros y el tipo fantasma Next, Ghastly o si cierras puedes ir eligiendo a mano cualquiera de los otros ¿Dónde está Torchic? O sea, ahí atrás están con todo el rollo de las cartas Pokémon, pero están en plan a fuego todas estas islas de cartas Yo no sé nada de toda la movida que hay ahora con las cartas Pokémon, pero sé que están a tope Aquí hay un montón de competiciones, de hecho, en varios centros comerciales de aquí hay zonas enteras, enormes Dedicadas a la competición de cartas Pokémon Si estáis vosotros al día, ¿sabéis cómo funciona o lo que sea? Dejad uno en los comentarios porque me encantaría saber de qué narices va la vaina o cómo se juega o qué se hace Porque parece muy divertido Y allá desde Tokio, desde la estación de Tokio justo enfrente ya me voy a montar para volver a casa Nos despedimos de este primer Vlogmas del canal del 2021, finales ya El próximo Vlogmas va a ser un poco agridulcio, aunque vamos a empezar en un sitio muy divertido Así que atentos al próximo Vlogmas que al principio iba a ser brutal Pero me han dado una mala noticia y os lo contaré en el próximo Así que muy atentos, gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo ¡Chao!